Prueba de sonido. 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 Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola, buenas noches. Ok, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, sí se escucha. Excelente. Bueno, para todos igual, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión. Pues voy a comenzar con la lista, ¿verdad? En lo que se incorporan los compañeros, ¿sí? Ya que es importante que pasemos lista, pues es un requisito que tenemos que cumplir y pues ya estamos por acá los compañeros, ¿sí? Solo que me permiten. Bueno, permítanme. Adriana Mabel Elías Granados. Alex Walter Ponce Barahona. Presente, buenas noches. Buenas noches. Alicia Lisset Elías Puguias. Presente. Ok, Alison Noemí Bermúdez Benítez. Andrea Irene Orellana Vásquez. Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Daniela Paola Contreras Alfaro. Presente. Ok. Erika Lisset Melende Valladares. Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente, licenciada. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Presente. Ok. Jorge Armando Solorzano Guardado. Ok. José Enríquez Campos Castro. Ok. Jocelyn Karina Montano Amaya. Caterine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Kelly Natalia Medrano Crespi. Ok. Nos ha conectado. Kimberly Clarice Gaviria Arevalo. Liliana Valneza Alfaro Areniva. Ok. Presente. Buenas noches. Ok. Maricenia Rosario Córdoba. Presente. Ok. Excelente. Presente. Bueno, compañera. Marvin Ramón Ramírez Salas. Presente, licenciado. Ok. Mónica Daniela Reyes Portillo. Ok. Rocío Odalio Ramírez Lemus. Sandra Estela Méndez. Silvia Carolina Martín. Verónica Raquel Rojas. Verónica Raquel Rojas. Ok. Silvia. Ya te escuché por ahí en el chat. Y Wendy Araceli Hernández. ¿Sí? Ok. Bueno, para todos tengan muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes. Pues vamos a comenzar, pues, con la tercera sesión, ¿verdad? De la, del curso, ¿verdad? Entonces, en esta sesión, ¿verdad? Vamos a ver ahora quizás algo un poco diferente a las anteriores, ¿verdad? En las anteriores hemos estado hablando de fundamentos, de conceptos. Hemos visto algunas buenas prácticas. Pero vamos a complementar, ¿sí? Lo importante es que nosotros veamos la oportunidad, veamos cómo podemos monetizar este tipo de conocimientos, ¿sí? El curso de Instagram, pues, está dirigido para que ustedes, pues, promocionen sus productos o servicios, puedan generar canales de tráfico de contenido, puedan generar canales de adquisición de clientes, puedan generar diversos métodos, técnicas, estrategias aplicadas a marketing también. Y es importante tener las bases. ¿Por qué las bases? Porque el día de mañana ustedes editan, el día de mañana ustedes están haciendo, cerrando un negocio de 20, de 30, 40, 80, 90, 100 dólares en la aplicación, ¿verdad? En las stories, en Instagram, o en toda la aplicación, ustedes ya tienen una base sólida. Ustedes ya tienen cómo defenderse, cómo argumentar, cómo mejorar esas buenas prácticas, ¿ok? Compañera Carmen Elena Quintana, ¿qué estuvimos viendo el día de ayer? Si se recuerdan. O nos pueden compartir, ¿sí? Compañera Carmen, ¿se encuentra por ahí? Carmen Elena. Ok. Compañera Kimber. ¿Aló? Sí, sí. Hola. Bueno, yo lo que me acuerdo es de lo de la tipografía. De lo de la tipografía. ¿Qué hablábamos de la tipografía? ¿Qué era lo más recomendable? De la importancia que tiene como visualmente, que también puede ser como un gancho estratégico, digamos, visual, para atraer la atención del cliente. Ok. Compañera Katherine Contreras, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer con respecto a las tipografías, sí? ¿Sí se recuerda? Sí, como lo dijo la compañera anteriormente, eso es como un gancho visual, ya que no podemos ver como variedad de letras, ¿verdad? Correcto. Como en el ejemplo que pasó con el manual de marca, que estuvimos viendo también, que incluso usted lo mandó a Twitter o a LinkedIn, para que vieras como, en este caso, una marca, cómo era el tipo de letra que ellos manejaban. Y ellos explicaban que tenían que irse solo los tres tipos de letras, lo cual crea un gancho porque uno de una u otra forma, ya en la caso se sabe que esa marca solo ocupa tres tipos de letras. Ok. Excelente. Bueno, ahora pues vamos a comenzar con la unidad número tres, que vamos a visualizar, que vamos a comprender, qué fundamento vamos a abordar, lo que es la edición, ¿sí? La edición de video, pues ustedes no tienen que ser profesionales, no tienen que ser algo súper avanzado, pero vamos a intentar argumentar, vamos a intentar ver algunos ejemplos de cómo es lo más correcto para editar algunos videos, ¿sí? Entonces, la edición, ¿verdad? Avanzada, se refiere, ¿verdad? Hay dos tipos de ediciones, ¿sí? Vamos a partir por ese punto, ¿sí? La edición con programa, un programa es una aplicación web app que se instala en nuestro computador, ¿ah? Como una aplicación de escritorio, ese es un método, ¿sí? Yo me inclino por combinar los dos métodos. Otro método es una aplicación en su celular, ¿verdad? Que es una aplicación móvil y otra es una aplicación en su computadora, ¿sí? Entonces, los mejores editores de video ahora combinan dos, o sea, combinan las dos herramientas, ¿ok? Entonces, si yo quiero captar la atención, entonces recuerden que la moneda de cambio en la era de la transformación digital sin precedente es su atención. Si usted tiene la atención de las personas y lo combina con mercadeo en las Instagram Stories, usted va a causar como un impacto, ¿sí? Y va a captar la atención. Recuerden que ahora ya no gana el más inteligente, no gana el más estudiado, gana el que mejor comunica. Si usted sabe comunicar sus ideas, usted va a tener clientes. Si usted comunica bien lo que hace, la gente lo va a buscar porque dice, ah, este es la persona que busca, este es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, ¿sí? A los fundamentos. A ver, por acá dice José Enrique Castro presente. No se preocupe, compañero. Ya estamos por acá. Ya le tomamos un dato, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿verdad? Si nosotros queremos editar videos, ahora hay herramientas, ¿ok? Entonces, hay herramientas. Vamos a ver por acá a Google. Nos vamos a meter a Google. Permítame. Entonces, esta es una aplicación que se baja en su celular, ¿sí? Y va arrastrando, va ingresando, va haciendo esas ediciones, ¿verdad? Esto es lo más nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo yo como publicista? Pruebe las dos opciones, ¿sí? Yo siempre les digo algo. Vivan su propia experiencia, ¿sí? Que nadie se lo cuente, que nadie se lo diga, porque una cosa es creer. Mucha gente vive de fe, ¿verdad? En marketing, o sea, pero tenemos que vivir de acciones concretas, ¿ok? Dígame, compañera Alicia, ¿en qué le puedo servir? Fíjese, licenciado, que yo hice un video, pero lo hice en Canva, porque vi que había como plantilla, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo hice y lo puse en TikTok y lo puse en Instagram, pero fíjese que me pusieron una advertencia, porque me dijeron que tenía que ser contenido, este, original. Entonces, usted sugiere mejor que sea directo de Capput y que uno haga el video, entonces. Sí, va. Yo sugiero esto, ¿sí? Quizás, vea, como para aterrizar ese punto y hacerla como la aclaración necesaria, si yo quiero que no me banee el algoritmo, ¿sí? Recuerden que Instagram, que en este caso lo estamos estudiando, tiene herramientas de inteligencia artificial para identificar derechos de autor, ¿sí? Primer punto. Entonces, para que no lo bane el algoritmo a ustedes, tienen que saber cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Entonces, el algoritmo registra, incluso hay contenido registrado con derechos de autor. Entonces, usted puede ocupar, yo recomiendo así, miren, video de libres de derechos de autor. Ponen en Google, libres de derechos de autor, de pexel, ¿sí? Puede ocupar videos que no lo va a banear el algoritmo, ¿sí? Pero si usted ocupa un video famoso de un artista, de una persona, de un curso, de una capacitación, ese material está protegido por la OnePi, la ley de propiedad intelectual internacional, la nacional. Entonces, es un gran lío, ¿sí? Entonces, lo que recomiendo como publicista es hacer su propio material, ¿sí, compañera? Y, aparte, yo recomiendo que hagan sus cortinas, ¿sí? Ahorita les voy a dar una fórmula para... Gracias, muy amable. Ok, excelente. Entonces, visualiza mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Se mira. Sí, sí se ve. Ok, entonces, esta es mi fórmula. Les voy a enseñar una fórmula de muchas que ocupo yo. Entonces, un video, esta es la arquitectura de un video, ¿sí? O lo que se recomienda, ¿ok? Entonces, un video, recuerden que el video lleva una estructura interna. Ustedes pueden decir, no, es que lo que el profe nos está enseñando, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una estructura interna. No estamos hablando de copies. No estamos hablando de mercadeo ahorita. Estamos hablando de una estructura lógica para ordenar la información, ¿sí? Entonces, muchas personas hacen videos, pero lo hacen a pica pollo, ¿verdad? No es malo, sino que bueno, hasta cierto punto. Pero llega un punto que usted tiene que profesionalizar, ¿sí? Entonces, lo que yo recomiendo, ¿verdad? Como uno de los pasos más importantes, ¿verdad? Si yo quiero editar un video para mi negocio, proyecto para vender, yo recomiendo que primero hagan una cortina. O sea, y la vamos a llamar cortina para que ustedes lo entiendan en el argot popular. Cortina con el logo, ¿sí? Y la cortina con el logo puede ser un flachado, así, ¿sí? Una transición, porque de eso habla el manual, mira. Acá está el interés visual, dice. Está hablando de las transiciones, el zoom, fa, de in, fa, de au. Ya vamos a ver eso, pero tenemos que tener una cortina del logo, ¿sí? Si no tenemos una cortina del logo, tenemos que ver cómo la puedo hacer, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner paso 1. Tener una cortina, porque las cortinas nos ayudan como un poquito que se mire más profesional, hasta cierto punto, ¿ok? Luego, tenemos lo de la cortina, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer un video. Luego tenemos, por ejemplo, permítame. Permítame. Permítame, solo estoy configurando acá, que me copió, ok. Me copió algo por acá. Solo estoy clonando acá unas cajitas, permítame. Bueno, como les decía, ¿verdad? O sea, si nosotros editamos videos, yo recomiendo que creen su estilo de hacer videos, ¿sí? Porque recuerden que las redes sociales están llenas de un montón de personas, influencers, personas que hacen contenido. Y si usted no le da un toque original, incluso yo le llamo en marketing, publicidad, negocio 5.0, le llamo la ventaja diferencial, ¿sí? Entonces, usted tiene que tener una ventaja, algo que lo identifique y diga, ah, ya sé quién es el profesor. Porque ya sabe qué colores me gustan, ya sabe cómo doy la clase, ya sabe qué me gustan los condensados, los micro learning, me gusta la estrategia, ¿verdad? La psicología Freud, de Jung, de Goleman, etcétera, ¿ok? Volvemos al punto, ¿sí? Visualice mi pantalla. Sí. Sí, se ve. Entonces, en el paso 2, ¿verdad? En la cortina, eso, como les digo, es algo que lo pueden hacer en un programa gratuito, ya voy a enseñar un programa para hacerlo. Pero el paso 2, entonces, yo tengo que tener una cortina, ¿sí? Entonces, luego tengo que tener una estructura, o le llamo yo, ¿verdad? Un micro learning. Un micro learning con los temas, ¿sí? Si yo quiero hablar de pupusas, tengo que tener los pedacitos, ¿verdad? De que, de cada, por ejemplo, cuando la señora está echando las pupusas, cuando la señora está despachando, entonces, acá voy a colocar. Acá voy a poner, por ejemplo, señora caminando, vamos a ver, señora caminando, aquí lo voy a ver, señora vendiendo, y señora comiendo, ¿verdad? Para que se lo, para que se lo, se graben eso, ¿sí? Entonces, el micro learning es una estructura de video, ¿sí? Una estructura de información, de texto, ¿ok? Entonces, la cortina, como le digo, a mi criterio, es importante porque si usted quiere ganarse el respeto del mercado, tiene que saber diferenciarse quién es, ¿sí? No tiene que hacer más de lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos el paso 1, la cortina, ¿verdad? Esto es para hacer el video, el micro learning. Entonces, acá, nosotros, ¿verdad? Sugerimos, ¿verdad? Ahorita hay una tendencia mundial, global. O sea, esto no viene todavía a El Salvador, ni creo que venga luego, ¿verdad? Sino que la tecnología avanza más rápido que la tecnología, o sea, que la educación, ¿verdad? Entonces, ahorita son, ahorita lo que a mí me funciona, lo que a mis amigos de startup, como Tito Free, allá en Argentina, ¿verdad? Y otros compañeros de comunidades, en Manizales, en fondos de inversión, startup. O sea, ahorita hay otro, hay otro mundo, ¿sí? Lo que sabemos de venta digital es muy limitado, pero están los modelos de monetización y otras herramientas. Pero lo que, lo que está de moda ahorita son los CTA y los Trigger, ¿sí? Los Trigger y los Storytelling, ¿sí? Muchas personas dicen, permítanme, Storytelling, vamos a ver, Storytelling, ¿sí? Eso, yo tengo que agregar todo esto, ¿verdad? Esto lo pueden hacer con una herramienta que les enseñé en GPT, ¿verdad? Nuestro amigo, el Señor Infinito, ¿sí? Pero, no es suficiente, ¿sí? Entonces, recuerden que ahorita el mercado digital está ultra, hiper, mega saturado. Usted tiene que diferenciarse. Usted tiene que trascender cómo aborda a sus clientes en las Instagram Stories, ¿sí? Entonces, ahora, como les digo, mis amigos funcionan con Trigger. Nada que ver a la publicidad que aquí nos enseñan, ¿verdad? Algunas marcas, no. Es otro nivel de publicidad súper avanzado. ¿Quiénes ocupan CTA, Trigger y Storytelling? Las mejores redes sociales, ¿sí? Los mejores videos, los mejores influencers, las personas que tienen más de 5, 30 millones de visitas ocupan esto, ¿sí? Y no es algo que ustedes pueden investigarlo. No me crean a mí, créanle a la ciencia, al método, a la técnica, a la estadística. Y si mi argumento se parece, pues también créanme, ¿sí? Pero eso no se trata solo de creer, ¿sí? Yo les puedo decir, mire, acá está la fórmula secreta. No. Ustedes tienen que saber. Entonces, ¿cómo van a saber? Van a hacer su propia experiencia. Tienen que parametrizar su información, ¿sí? Entonces, esto es para el video, ¿sí? Volviendo al punto, ¿sí? Entonces, tenemos cortina, tenemos el condensado de temas, el microlearning, ¿verdad? O son como mis tácticas, pero el video no es texto, sino que el video es audiovisual en movimiento. Tenemos el CTA, los triggers y storytelling, ¿ok? Y acá, vamos a ver, tenemos el cierre, ¿verdad? Del video. Entonces, el cierre del video se hace con una cortina, ¿sí? La cortina de... La cortina con el logo, ¿verdad? Ya vamos a ver un ejemplo para ponerlos en contexto, ¿ok? Entonces, esto es una fórmula para editar videos, ¿sí? Pero yo quiero que no solo se limite, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo colocar, ¿sí? En una publicidad, porque ahorita dice el manual. Vamos a ver, dice el manual. Vamos a ver, edición avanzada de video, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer o tengo que cumplir el requerimiento. Dice que el video tiene que tener un interés visual. ¿Cómo genero interés visual? Con una cortina. Ya voy a mostrar ejemplos, ¿sí? ¿Cómo genero continuidad? O yo le llamo nivel de concordancia, ¿verdad? O nivel de empatía digital, nivel de conciencia digital. A través de imágenes, ¿sí? Imágenes coherentes. Va caminando. De repente está vendiendo las pupusas y de repente está comiendo las pupusas, ¿sí? Entonces, eso es una coherencia. Y ahora, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Voy a proyectar, pero me permite. Voy a configurar mi teléfono para proyectarles. Entonces, esto, como les digo, tiene que ser súper estratégico, ¿sí? Ahorita el mercado de las soluciones digitales tecnológicas está evolucionando tan rápido. Yo tengo que irme adaptando a lo que quiera el mercado, ¿sí? No lo que quiero yo, sino que el mercado está ya ahorita. O sea, toda la publicidad está con CTA, con triggers. Tenemos los mental triggers. Tenemos los spirit triggers. Que ustedes lo pueden investigar en internet. Que unos son palabras detonadores. Para, por ejemplo, un trigger en automatización. Es algo que dispara una emoción o un sentimiento o una decisión. Yo les puedo decir, si tienes solo un dólar y tienes mucha hambre en El Salvador del Mundo. Deja que esté su atención. El trigger es si tienes solo un dólar. Porque usted dice, cabal, yo solo un dólar tengo cuando ando bajo la autoestima. Ya me quemé todo el salario del mes, ¿sí? Entonces, esas frases, pero en video las tenemos que demostrar, ¿sí? Permítanme. Quiero ver si me cargó por acá. Voy a mostrarles el editor. Permítanme. ¿Cuánto sabes de economía? Uno. Si el gobierno... Permítanme. Estoy cargando por acá el script para compartir pantalla. Y me confirman, por favor. Vamos ahorita. Vamos ahorita a ver. Un. Vamos a ver las transiciones. ¿Sí? Yo quiero que ustedes. Porque pueden decir. Ah, bonito lo que aplica el profesor. Pero el profe, pues. O sea, no nos da práctica. ¿Sí? Visualiza mi pantalla. Ahorita estoy proyectando. Permítanme. Me confirman si visualizan pantalla, ¿sí? Hola. ¿Visualiza mi pantalla? Sí. Sí, verdad. Ok. Entonces. Bueno. Entonces, acá yo me voy a Instagram, ¿sí? Entonces, yo quiero saber las transiciones. Quiero saber el... La cortina. Como yo les decía. La cortina del logo. Porque tenemos que ver las transiciones. Que sean suaves. Que sean dinámicas. Que tenga coherencia. Y vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a ver un video. Por ejemplo. Permítanme. Vamos a ver este. Si lleva logo. Vamos a ver si lleva la transición del logo. O la cortina. Vamos a ver. Si usted visualiza, ¿verdad? No lleva este. Vamos a ver otro. Permítanme. O voy a cambiar de estrategia. Permítanme. Vamos a ver. Aquí si hay videos. Sí. Y acá. Vamos a poner Jürgen. Y vamos a ver si se cumplen las cortinas. Y las transiciones. Vamos a ver. Acá. Esta es la portada, ¿verdad? Ahorita está cargando, ¿verdad? Por el internet. Y si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ahorita está cargando, ¿sí? Si ustedes visualizan, acá está lo que les decía la cortina, ¿sí? Mira. La cortina del logo del compañero publicista Jürgen. Ahí se mantiene. Mira. La estoy acercando, ¿sí? Entonces, su marca la tiene fija, ¿verdad? Entonces, esa cortina, él tiene otra fórmula. ¿Qué es la cortina? Casi se mantiene en todo el video, ¿ok? Pero, si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahí dice, se vuelve fascinante porque curiosamente lo mismo que dice él, si lo dicen otros en estas épocas, pero con tecnologías totalmente diferentes. Entonces, ahí vieron una transición. Vieron como un flachazo, ¿sí? Entonces, miren eso, o sea, ese acercamiento, ¿sí? Eso es un fade out. Ya voy a explicar que es un fade out y un fade in, ¿sí? Y visualizan la transición o el video, ¿verdad? ¿Sí? Ahí hicieron un acercamiento, ¿sí? Eso no es, o sea, solo por hacerlo, sino que es algo estratégico en la edición del video, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo donde se aplica, ¿verdad? Él tiene una propia fórmula, ¿verdad? Que cada quien, ¿verdad? Le aplica eso, ¿sí? Entonces, si ven aquí, no muestra la cortina del logo, el logo oficial de él. Pero, si ustedes visualizan, ¿verdad? La imagen es fija y no lleva transición, ¿verdad? ¿Sí? Porque es como una narración. Pero vemos este video editado, dice, en Latinoamérica, creo que no llegan a las 500 librerías, ¿sí? Entonces, perdón. Pero, permítanme, voy a volver a proyectar por acá. Y me dicen si miran Capcom, ¿sí? Ya lo visualizan, ¿me confirman, por favor? Sí, dice. Entonces, esta es una aplicación para editar video. Yo la recomiendo, pero tienen que ponerle, o sea, atención, ¿verdad? Cada quien la pueda dominar rápido, pero tiene que saber, ¿verdad? Hay algunos principios. Este es un proyecto que tenía ya, ¿sí? Entonces, esta es una emprendedora peruana, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, yo estoy haciendo, o quiero añadir dos videos, ¿sí? Entonces, si quiero añadir dos videos, ¿sí? Acá, acá hago la unión, ¿verdad? Entonces, cuando, acá yo le puedo poner efecto, ¿sí? Pero, vamos a ver. Aquí dice transición, miren. Eso es lo que ahorita está cargando. Yo creo que se va a tardar un momento por el internet, porque estoy ocupando el ancho de banda para transmitir. Pero, vamos a ver, transición, ¿verdad? Vamos a ver, flash. Vamos a ver si elijo flash. Y le doy allá en la esquinita, ¿verdad? Permítanme. En la esquinita le doy acá y le doy aquí, ¿sí? Y vamos a ver, yo voy a colocar el video, ¿sí? Ahorita no le vas a escuchar sonido, pero... Y cosas de la vez. Si no suma a tus objetivos y a tus metas, entonces... Persona, tenla cerca. Conoce sus necesidades. Sí. Siempre es importante ver qué es lo que quieren, qué necesitan, y ver cómo la empresa puede ayudarlos a cumplir esos sueños o esos retos. Entonces, si ustedes visualizaron acá, se escucha muy de repente, o sea, se escucha muy de golpe la unión o la transición, ¿sí? Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es ir jugando, ¿sí? Yo voy jugando, ¿verdad? No sé si visualizan, ¿verdad? Pero acá yo puedo ir acercando, expandiendo, ¿verdad? Ahí las cajitas, ¿verdad? Le vamos a llamar cajitas para que ustedes lo tengan en cuenta. Y acá, los efectos, ¿verdad? Sí, vamos a ver, le voy a dar play. Personas, tenla cerca. Vamos a ver. Entonces, dile. Personas, tenla cerca. Conoce. Sí. Entonces, si ustedes visualizan acá en la aplicación, permita. Tenemos que dedicarle tiempo para comprender cómo funciona, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a agregar efectos. Vamos a ver qué dicen efectos, efectos de video, efectos fotográficos. Vamos a ver qué efectos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, son ópticos. Vamos a ver. Y acá, le doy acá en el chequecito. Le doy play y vamos a ver si se... Personas, venla cerca. Solo que acá, el efecto, ¿verdad? Eso se aplica rápido. Personas, venla cerca. Escuchen el audio. Necesidades. Siempre importante ver qué es lo que quieren, qué necesitan y ver cómo la empresa puede ayudarnos. Entonces, esta aplicación, como les digo, no es tan complicada, pero sí lleva su ratito, ¿sí? Entonces, le voy a dar nuevo proyecto. Les quiero enseñar cómo se hace desde cero, ¿verdad? Voy a editar una herramienta, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Con los videos y por acá. Por ejemplo, vamos a ver. Esta es una compañía de recursos humanos, ¿verdad? Vamos a ver. Le doy a agregar. Y visualiza. Miren, ya se cargó ahí, ¿verdad? El video, ¿sí? Pero yo no quiero todo el video, ¿verdad? Yo quiero, por ejemplo, los primeros 10 segundos, ¿sí? Entonces, acá me voy a la tijerita, ¿verdad? Editar, ¿sí? Y voy a ver si se separó. Vamos a ver. No. Aquí le doy a dividir y visualiza. Aquí. Permítanme. Está cargando, ¿sí? Permítanme. Lo voy a dar otra vez. ¿Sí? Y aquí visualiza. Ya puedo manipular los dos clústeres de video, ¿ok? ¿Sí? Permítanme. Alguien está entrando por acá. Entonces, esta aplicación, como les digo, nos puede ayudar a optimizar, ¿sí? Pero yo soy de la idea de ser más práctico. Ahora les voy a enseñar la otra aplicación. Esto solo era una pequeña demostración para que ustedes visualicen que no es complicado, ¿sí? Ahora voy a mostrar otra aplicación para editar video, ¿sí? Y ahorita está cargando. Permítanme. Ok. Me confirman. Sí. Esa es mi aplicación, ¿sí? Hola, hola. Se escucha mi... Y se mira mi pantalla. ¿Me confirma? Ok. Sí, se escucha y se ve. Entonces, esta es la vieja escuela, ¿sí? Entonces, yo aprendí a editar videos en canales de televisión, en Sony Vegas, Aster Effect y otros programas, ¿ok? Entonces, este programa se llama Sony Vegas, ¿sí? Entonces, Sony Vegas se puede ocupar un portable, puede ocupar una aplicación. Esta es una aplicación de escritorio, ¿sí? Entonces, acá le doy a abrir, ¿verdad? Voy a buscar un archivo, ¿verdad? Ahora, permítanme. Y tengo que cargar algunas variables, ¿verdad? O los videos, ¿sí? Solo que ahorita no sé si se va a trabar, pero vamos a esperar un momento. Y la idea es esa, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto de una manera interesante, ¿sí? Entonces, acá tengo un video, ¿verdad? Es un video de 17 minutos, ¿verdad? Tengo un comprendido, ¿sí? Cargo el video, ¿sí? Esto es lo mismo que estoy haciendo en la aplicación, solo que le voy a enseñar acá, ¿verdad? Para que lo viren más comprensible. Son los mismos fundamentos, ¿sí? Solo que acá yo los puedo hacer más rápido, pero con el mouse, ¿sí? Entonces. Ok. Entonces, por acá voy a ocultar esto. Y, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero editar el video, ¿sí? Entonces, yo primero lo que veo es cuánto dura este clúster de video, ¿sí? O esta sección, ¿sí? Dice que dura 15 minutos, pero yo, ¿sí? Tres minutos, seis minutos, vamos a ver. Sí. Dura 15 minutos, ¿sí? Entonces, yo necesito editar, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Es solo el logo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a abrir otro canal o voy a abrir otro video. Voy a cargar acá y voy a combinar, ¿sí? Si ustedes visualizan, estoy abriendo dos. O sea, son dos videos diferentes, ¿ok? Entonces, digo yo, ¿sí? Este es el canal del audio, ¿sí? El audio no lo necesito por el momento. Ahorita lo voy a mutear, ¿verdad? Y con esto le bajo o lo muteo, ¿ok? Entonces, yo digo, yo no necesito tanto video vacío, ¿sí? Le doy acá clic derecho, le doy dividir y acá le doy en el teclado suprimir, ¿verdad? Y ya borro esa parte, ese clúster, ¿ok? Luego, digo yo, bueno, como estoy editando video, ¿verdad? Ahora voy a manipular esto, voy a ver dónde salen los estudiantes, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí estoy yo, ¿verdad? Bueno, acá yo necesito que los estudiantes salgan, ¿sí? Entonces, en video, yo tengo que tener un guión para editar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Por acá. Pero, quiero, vamos a aplicar la fórmula que hacíamos. Permítanme, ya les proyecto nuevamente, solo voy a compartir las pantallas. Permítanme, creo que, vaya, vamos a ver acá. Visualiza la pantalla, ahorita está cargando, ¿sí? ¿Se visualiza? Sí, se visualiza. Ok, dice acá, lo vamos a memorizar o la estructura que estamos sugiriendo, ¿sí? Dice que primero tengo que comenzar con la cortina del logo, ¿sí? Y le vamos a poner un efecto. Luego, tengo que tener un condensado, un microlearning y luego los trigger o CTA o la historia que va a llevar el video, ¿ok? Luego, la cortina, ¿ok? Entonces, ya sé la fórmula, ¿verdad? Ahora, voy a abrir el programa, permítanme. Permítanme, estoy cargando por acá. Entonces, por acá, vaya, ahora cargo, ¿sí? Yo tengo que basar mi estrategia, como le digo, en una parametrización, en un orden lógico, en una información que me dé un resultado, ¿sí? Entonces, digo yo, miran ahorita su nivel, ¿sí? ¿Me confirma? Sí, se visualizó. Entonces, acá, digo yo, voy a cortar, ¿verdad? Le doy acá, clic derecho, dividir y acá ya tengo la versión, ¿verdad? ¿Sí? Ya tengo la cortina del logo. Entonces, acá le doy clic derecho, le doy copiar, ¿verdad? ¿Cuánto estaría? No. Y le doy pegar, ¿bien? Entonces, ya tengo el logo, el logo inicial y el logo, o sea, las dos cortinas ya las tengo cumplidas, ¿sí? Entonces, acá voy a dividir esto en bloques, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a dar control Z para que visualicen lo que hice. Le voy a dar otra vez control Z, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es un canal de video, ¿sí? Entonces, usted puede combinar muchos canales de video, ¿sí? Muchos segmentos o bloquecitos, ¿verdad? Entonces, acá yo lo voy a dividir en tres partes. Le doy clic derecho, dividir, clic derecho, dividir. Entonces, ya tengo la parte del microlearning, el condensado. Imagínense que el trigger va a ir en una de estas partes, ¿ok? Entonces, esta edición, así como la visualizan, está, permíteme, está flat, ¿sí? O sea, no tiene, o sea, no tiene efectos, o sea, está monótona, ¿ok? Pero, aquí está la cerecita del pastel, ¿sí? Entonces, yo voy a ir probando categoría por categoría, variable por variable, o elemento, o cajita, ¿verdad? ¿Sí? Y acá voy a agregar el fade in, el fade in, perdón, ¿sí? El fade in es un efecto como una montaña que va subiendo, ¿sí? Usted puede comenzar. Muy buenas noches. Esta noche vamos a comenzar con las clases, y es importante que ustedes estén puntuales en la clase de Instagram. Entonces, yo acabo de hacerles un fade in, que es como una subida, ¿sí? Es una subida de volumen, ¿sí? O de video, ¿sí? Entonces, el fade out es la antítesis, o lo contrario, es una caída en picada, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, muy buenas noches, espero que estén bien, ya vamos finalizando la clase, espero que todo tenga una bonita noche. Entonces, ese es el fade out y el fade in, son dos elementos. Ahorita voy a agregar un fade in, ¿sí? Al logo, ¿sí? Vamos a ver. Y si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahí va apareciendo el logo, ¿verdad? Poco a poco, el fade in lo puedo hacer largo, lo puedo hacer corto, ¿sí? Vamos a ver. Y lo voy a colocar por acá, permítanme, está cargando. Vamos a ver acá, el fade in, ¿sí? Visualizan, ahorita no se mira el logo, ¿verdad? Está en pantalla negra, ¿sí? Pero, ahí va apareciendo, miren. Eso es el fade in, ¿sí? Lo que les decía, ¿ok? Entonces, acá voy a buscar un efecto, ¿sí? Son como triggers, pero, trigger para despertar, ¿verdad? Más la atención de la gente. Entonces, yo voy a agregar, hay un efecto que me gusta, lo flash, ¿sí? Pues no es de la película, ¿verdad? Lo flash, ¿sí? Entonces, ya arrastré el efecto. Estoy esperando, ¿verdad? Solo tengo que arrastrar el efecto y acá lo puedo configurar, ¿sí? Entonces, pero, necesito saber cómo, o sea, cómo voy a probar ese efecto. ¿Cuánto va a ser la intensidad? Vamos a ver. Miren, ese es un flash, permítanme. Miren, el flash está muy largo, ¿verdad? Ya vi que está muy largo, ¿sí? Lo voy a hacer más corto arrastrándolo, ¿sí? Miren, flash, ¿ves? Ahí va el logo, ¿miren? Entonces, eso es como un despertador. Es como un trigger para que usted no se duerma cuando esté viendo la animación, ¿sí? Entonces, acá lo puedo hacer largo, lo puedo hacer corto, ¿sí? Y acá le voy a poner un fade in, perdón, un fade out, ¿sí? Es como un efecto de salida, pero con disminución, ¿ok? Entonces, acá voy a agregar esto. Si ustedes visualizan, aquí voy a agregar un fade in, y voy a combinarlo con un fade out para darle coherencia. Y vamos a ver acá, ¿sí? Visualizo, ¿sí? Entonces, ya ahí me doy cuenta que está muy largo, miren, la transición, ¿ves? Tiene que ser más suave, así como decía, transiciones suaves en el título de esta clase, miren. Esta es una transición suave, todavía no me gusta. Vamos a ver esa otra, miren. ¿Sí? Es una transición así, ¿ves? Como... ¿Sí? Entonces, esto ya se puede hacer en otros programas, ¿ves? Pero le estoy enseñando el picapollo de la vieja escuela. Cómo aprendí, ¿ves? O cómo aprendimos, ¿ves? En edición de vídeo, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Visualizan la transición, miren. Se la repito, ¿ves? ¿Sí? Y ahora, yo digo, yo tengo que ponerle triggers, o tengo que ponerle algunas variantes, ¿verdad? Para que la gente no se me aburra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un efecto, vamos a ver. Barrido, vamos a ver una estrella, no me gusta esto. Esta, vamos a ver, esta espiral, vamos a ver. Este geodésico espiral griego, vamos a ver cómo se mira. Y acá lo voy calibrando, ¿sí? Lo voy arrastrando, miren. Si ustedes visualizan, no me gusta cómo se mira. Se mira súper diferente, se mira distinto. Entonces, vamos a ver este zoom, vamos a ver este. Entonces, lo voy arrastrando, lo selecciono y lo arrastro. Y acá, vamos a ver. Visualicen ese efecto, ¿verdad? Está muy suave, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero editarlo. Vamos a ver si lo puedo editar. Uy, se me fue por acá. Y, vamos a ver. Ok. Entonces, acá lo voy a cortar, ¿verdad? Tal vez se hace más rápido, vamos a ver. ¿Sí? Y acá voy a agregar un fade in, ¿sí? Arrastro el otro pedacito donde está el storytelling del microlearning condensado, miren. Vamos a ver si cumplió. No, no se cumplió. Vamos a ver. Vamos a ver si se cumplió el efecto. No, no se cumplió. Vamos a ver este efecto disolvente, ¿verdad? Vamos a ver este efecto. ¿Qué es lo que trae, verdad? Porque esto, estamos hablando de transiciones, ¿sí? Vamos a ver acá. ¿Sí? Se visualizó, pero poquito, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber por qué no se visualizó, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver su transición. Ahorita no tiene audio, ¿verdad? Pero si usted visualiza, miren. Hay una pequeña, o sea, una pequeña variación, ¿sí? Entonces, yo digo, vamos a ver. Voy a cambiarlo a otro efecto. Vamos a ver este que dice que tiene un poquito más amarillo. Lo arrastro, el efecto, y lo tengo acá, ¿sí? Vamos a ver el efecto, ¿sí? Vamos a ver acá. Como se miran los dos completos, ¿bien? ¿Sí? Entonces, ahí visualiza. Se cumplió un poco, ¿sí? Pero yo digo, todavía siento que, o sea, está muy aburrido, ¿verdad? La edición, ¿verdad? Recuerden que la moneda de cambio más importante en el siglo XXI es su atención. Si usted no tiene la atención de las personas con sus videos, entonces, esto puede pagar a alguien que se lo haga, ¿verdad? Lógicamente. Pero usted lo puede gestionar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá voy a ponerle como un trigger con una cortina de logo, ¿sí? Entonces, como un tipo promocional, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el logo, ¿mira? Ahí sale el logo, ¿mira? Pero el logo, yo tengo que hacerlo como más dinámico, ¿sí? Entonces, lo hago más pequeño, lo voy arrastrando, ¿sí? Visualicen. Ahora tengo lo que es la transición, la cortina del logo. Y acá me voy, me voy aquí a editar, permítanme. Quiero ver, quiero ver. Permítanme. Vamos a ver. Y lo voy a hacer más cortito, porque esto tiene que ser como un rayo, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que sentirse, pero, ¿sí? Vamos a ver. Lo voy a arrastrar otro poquito más para hacerles una demostración. ¿Sí? Ya vieron. Entonces, estos pequeños flachazos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso hace que la persona perciba, y como les digo, eso, ¿sí? Se puede hacer más estratégico, ¿sí? Ahorita esto es como una simulación que les estoy haciendo, ¿sí? Para que ustedes visualicen. Por ejemplo, ahí no visualizaron, ¿verdad? ¿Miren? ¿Sí? Entonces, eso es parte de la estrategia de edición, ¿sí? Entonces, vamos a ver la otra parte del trigger. Tengo que unir este, ¿verdad? Lo voy a mover un poquito hacia arriba. Y acá voy a poner, por ejemplo, un fade-out y un fade-in unidos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver si se cumple, ¿verdad? Si está muy largo, si está muy corto. Y aquí lo tengo que ir calibrando, ¿verdad? Según el requerimiento técnico que tenga de video. Vamos a ver. Y si ustedes visualizan, ¿verdad? No se siente como el cambio así, ¿verdad? De golpe. Pero en el manual decía también de la parte de el zoom, ¿sí? El zoom, ¿cómo lo voy a sacar, verdad? ¿Sí? El zoom, le doy clic acá, ¿verdad? Esta es la panorámica. En la opción de panoramización. Entonces, acá en la panoramización, yo le doy clic. Y si ustedes visualizan, ¿verdad? Lo que hace esta opción, miren. Me aleja o me aleja, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer de lejito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya manipulé ahí ese elemento, ¿verdad? Para que me saliera, ¿verdad? Entonces, voy a hacer aquí otra vez, ¿verdad? Vamos a ver si el efecto se cumple. Visualizo. Y acá voy a hacer que vuelva otra vez al efecto anterior. Ojalá que sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá yo digo, no, voy a cambiar, voy a arrastrar este otro, ¿verdad? Lo voy moviendo, ¿sí? Entonces, luego, por acá, vamos a ver aquí, ¿sí? Y miren, ahí, ahí, esas son las transiciones suaves que dice el manual, ¿sí? Entonces, todo esto, como les digo, a ustedes no les digo que sean expertos, pero tienen que saber que las transiciones son importantes para captar la atención, ¿sí? Los editores de video, pues, algunos saben esto, otros lo aprenden a pica pollo, pero depende de cada quien, ¿sí? Entonces, mi promesa de campaña es que explicarles que es un fade out, un fade in, que es un zoom, como es la práctica, y también la cortina, ¿sí? Las cortinas, como les digo, estos son trigger, ¿verdad? Son como despertadores para la mente, para que no se vuelva aburrido, ¿sí? Voy a arrastrar este por acá, y voy a ponerle nuevamente por acá, miren, esto lo puedo controlar, ¿ya? Entonces, si usted lo visualiza por acá, y me falta la cortina de cierre, que es la misma cortina del logo, ¿sí? Tengo que ir a buscar el logo, ¿sí? Miren, y lo voy a colocar por aquí, ¿sí? Y vamos a ver, voy a finalizarlo con el efecto flash. Entonces, ir moviendo cada cosita de esta, ahorita solo lo estoy arrastrando, ¿miren? Y aquí lo tengo que ir editando personalizadamente para que tenga una lógica y una concordancia, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, si yo quiero guardar esto, solo le doy el formato de las Instagram Stories, ¿verdad? ¿Sí? Y ya con esto me tiene que funcionar, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, acá está todavía, siento que está muy lento el fade out o la caída, ¿verdad? Y por acá lo voy ajustando, ¿sí? Y recuerden que, por ejemplo, aquí estamos hablando ya del plano cartesiano, del eje de las X, el eje de las Y. Y por acá, vamos a ver. Permítanme. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, si ustedes visualizan, estoy haciendo la transición suave, ¿miren? Entonces, estamos cumpliendo lo que dice el manual, ¿verdad? Porque, como les dije, yo les tengo que enseñar la práctica, ¿sí? En la aplicación es un poquito más difícil editar. Yo siento que tres minutos en la aplicación, yo lo puedo hacer en un minuto acá, porque la agilidad la tengo, ¿sí? Entonces, y si usted visualiza, se va difuminando el logo y ese es el fade out famoso, ¿verdad? Del manual, ¿ok? Entonces, recuerden que no es algo difícil, no es algo complejo, pero lleva su planificación, ¿sí? Lleva su estrategia. Usted tiene que tener práctica. Si usted tiene el presupuesto, ¿verdad? Usted puede pagar a una persona que le haga esta edición. Usted puede pagar a alguien que le ayude en su negocio. Incluso hay personas freelance, ¿sí? Que hacen estos trabajos y son súper talentosos. Pero, como les digo, si usted sabe lo que quiere, usted tiene que decirles, mire, yo quiero una cortina que lleve un CTA, un Trigger, un Storytelling, ¿verdad? Y en los minutos que faltan, permítame, voy a cargar por acá. Voy a cargar, ¿verdad? Nuestro amigo o compañero para hacer Prongs Engineering, ¿sí? Entonces, los Trigger, como les digo, esto es una forma de mejorar, es una forma de hacer negocios más estratégicos, ¿sí? Los tiempos cambian. Así como decía Darwin, en la teoría de la evolución de las especias, es importante que nosotros veamos esto como una oportunidad de salir al mundo, una oportunidad para crear nuestra maquinita de hacer dinero, una oportunidad para vender por el canal expansivo del canal de adquisición de clientes, ¿ok? Ahorita, ahorita proyecto, y voy a hacerles una demostración, porque cualquiera puede decir, ah, el profe nos está diciendo que, ah, vamos a vender, eso es solo la teoría, ¿verdad? Entonces, yo les he dicho que la teoría, ¿verdad? Es importante, pero en la práctica se van creando nuevas teorías, ¿verdad? Y nueva maquinita para hacer dinero, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner, actuar como un publicista, actuar como un publicista. Y diseñar un copy, aquí lo voy a poner, diseñar un copy, que lleve un trigger mental, forma un spirit trigger, para vender 500 dólares, 500 dólares de zapatos. En San Salvador, un fin de semana, en el centro de San Salvador, vamos a ver, San Salvador, dos puntos. Entonces, yo hice el trigger, el Prone Engineering, ¿sí? Y acá me está haciendo el desglose, mire, hasta una imagen de un guiño me da, mire, qué bonito, qué excelente, qué extraordinario. Y ustedes pueden hacer esto, ¿sí? Miren, esto, esto es lo que a mí me gusta, miren. Entonces, el conocimiento vale dinero y vale, y ustedes pueden hacer su propia maquinita hacer dinero. Yo solo les estoy dando los ingredientes, les estoy dando los caminos. El día de mañana ustedes tienen que multiplicar por 5, por 10, por 15, por 20 estos conocimientos y de usted va a depender, ¿sí? Dice acá, encuentra la elegancia que mueve tu espíritu navideño en cada paso, mire. Dice, este fin de semana, suminjete en una experiencia única de moda en el corazón de San Salvador. Descubre el arte de caminar con confianza. Y acá dice, la excelencia reside en los detalles, mire. Este es como un detonador, es como una palabra clave, ¿verdad? Pero recuerden que podemos hablar del arco popular y puede cambiar algunas palabras, ¿sí? Puede variar detalladamente, ¿sí? Entonces aquí dice, nuestros zapatos, dice, no solo son calzados, son una conexión con tu esencia, una manifestación de tu ser verdadero yo. Siente la chispa, siente la chispa de la moda de encender tu espíritu navideño mientras exploras nuestra colección exclusiva, ¿sí? Esto, así, todavía no me convence. Yo le digo, reformular, reformular trigger en tres palabras, vamos a ver. Y aquí le estoy pidiendo una recontra argumentación, ¿verdad? ¿Sí? Detalles que impactan y pasión en cada paso, mire. Está increíble, ¿sí? Entonces, esto, pues, igual, es un poco de lo que queríamos abordar en la sesión. Vamos a hacer, ya faltan pocos minutos para finalizar, pero es importante que tengamos los fundamentos para hacer dinero y también para hacer Instagram Story, ¿ok? Compañera Carmen Elena Catota Quintana, dígame qué cosa cree que se puede replicar a nivel de emprendimiento en su negocio, proyecto o trabajo. ¿Qué cree que podemos sacarle provecho? Pero, ¿cómo en qué área? En los temas de edición, ¿verdad? Que hemos estado haciendo, ¿sí? ¿Cómo cree que lo puede replicar? O si usted lo hace ya intuitivamente, tiene un diseñador, tiene un equipo que le ayude. Bueno, yo lo que, por lo que he optado, Nick, es de tener mi propio modelo y sacar las propias fotos. O sea, para no tomar material de otro lugar y que después tener algún problema de derecho de autor o de qué sé yo. Pero sí he optado por sacar el propio material de la clínica. Ok. ¿Y de la clase qué cosa le llamó más la atención para replicar en su emprendimiento, negocio o proyecto? Ah, pues, lo que pasa, Nick, la verdad es que yo me siento bien inexperta. O sea, yo todo lo que hago es prácticamente como a imaginación propia, ¿verdad? Entonces, realmente a mí, todos los temas, todo lo que he visto hasta ahora. Sí, sí. O sea, todo lo que me aplica, güey. Ajá. En realidad. Ok, excelente. Compañera Katherine, dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Cuál es su aportación, verdad? Para hacer una síntesis de la clase, ¿sí? Creo que en este caso, normalmente los que a veces creamos contenido, no ponemos las cortinas, sino que nos basamos más como en el contenido, lo que le queremos dar a entender al cliente. Sí, sí. En este caso, las coordinas son importantes porque de una u otra forma estamos de manera indirecta, digámoslo así, metiéndoles la marca en la mente, ¿verdad? Ya saben que en el inicio o al final va a ir parte de la marca y creo que lo del find out y lo del find in también me parece bastante importante porque era lo que yo no sabía. Ok, excelente. Compañero José Enrique Campos, ¿qué cosa cree que puede replicar en su emprendimiento, negocio, trabajo, proyecto de la clase de ahora? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Sí, la verdad que yo creo que mi mayor falencia en esto es la edición de video porque lo he intentado, lo he intentado, inclusive el canal de YouTube, pues al final terminamos haciendo mejor videos así continuos con mi esposa porque la edición nunca me valió. Hoy que vi estos elementos, a lo mejor pues la aplicación que usted daba es un poquito más sencilla porque en este que usted vio de último, que vimos de último, no lo hago, la verdad. Ok, excelente. Bueno, entonces recuerden que todas estas herramientas se lo minan con el tiempo y la práctica, ¿verdad? Entonces tienen que equivocarse, pero si ustedes dicen no, creo que no mucho, me gusta la edición, pueden contratar a alguien, pero ya saben que existe un fade out, un fade in, existen las transiciones, existe el zoom, existen las cortinas, existe una planificación de video. Incluso conozco muchos emprendedores que lo hacen pues a lo que salga el pica pollo, pero yo no recomiendo esa estrategia. ¿Por qué no la recomiendo? Porque eso es desperdiciar dinero, desperdiciar su tiempo y estar, verdad, haciendo algo sin una estrategia, verdad, a largo y corto plazo, ¿ok? Compañera Daniela Paula, ¿qué cosa de la clase le llamó la atención o cómo usted lo puede replicar para hacer dinero, verdad, con su maquinita a través de las Instagram Stories, ¿sí? Pues me llamó la atención lo de las transiciones y todo lo que se puede hacer en un solo video y también lo de la cortina que decía para, por el caso que expuso la compañera, la verdad, que le bajaron el video y usted nos dio, o sea, nos dio como herramientas para que no nos pase lo mismo y poder hacer nuestro video sin que nos lo bajen, que sea nuestro. Correcto, así es, eso es importante, de verdad, para tomar en cuenta, ¿ok? Compañero Jairo Chamul, ¿qué cosa le interesó de la clase? ¿Usted ha editado videos? ¿Cómo lo puede gestionar esto para hacerlo de una manera estratégica, sí? ¿Puede activar su micrófono, compañero Jairo? Ok, creo que le está fallando el micrófono, compañero, compañera Kelly, Natalí, Natalí Emedrano, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. Ok, vamos a ver, compañera Wendy de Leal, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. Ok, bueno, compañera Silvia, Carolina de Mengíbar, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Ok, bueno, como les mencionaba, verdad, lo importante de esto es que cada quien cree su propia estrategia para edición, ¿sí? Yo recomiendo que si a ustedes no les gusta o si se sienten limitados, ¿verdad?, por las herramientas digitales, contratar a un profesional les va a cortar el camino, ¿sí? Y les va a ayudar a reforzar estos conocimientos, ¿sí? Entonces, esto es lo básico, ¿sí? Hay más tecnicismo, hay más procesos, hay más herramientas, pero si ustedes lo aplican correctamente, estoy seguro que van a poder alcanzar la excelencia, la calidad y, claro, verdad, van a multiplicar los clientes por doquier porque Instagram Story es un gran epicentro de comercio local, un epicentro de comercio global, pero muchas personas dicen, ah, es que solo es para subir fotos, solo para tomarles fotos a la comida, no. Ahí se hacen negocios ahora y ustedes pueden aplicar a esa estrategia, verdad, cualitativa, cuantitativa y de una manera estratégica a través de las ediciones de video, ¿sí? Nos vemos en otra interesante clase el día de mañana y que tengan una excelente noche. Nos vemos y hasta la próxima. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado.